A ver la introducción, Mariana. ¿Estás grabando? ¿Qué introducción? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy... Uy, sí, gracias. De verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj y... Uy, sí. Por si no lo conocen y si no lo conocen, bueno pues... ¡Hola! Hoy vamos a hacer un video que se llama ¿Quién es más probable que...? Yo puse una foto en Instagram y les pedí a ustedes que pusieran preguntas. Y dice, ¿Quién es más probable que se compre unos zapatos rojos con un rosado? Tú. Ay, que parezca increíble, pero sí. ¿Quién es más probable que quiera un hijo? Está bien, está bien, está muy bien. ¿Quién es más probable que se duerma hablando? ¿Quién es más probable que se llene primero? No, tú te atreves a decir que tú come como si tú no hubieras un final mañana. ¿Quién es más probable que se quede en casa en vez de salir? Ay, please. ¿Va a salir? ¿Tú quieres ir a la calle del entero? Claro que sí. ¿Y tú estás diciendo que yo quiero salir siempre más que tú? Pues te vas a que la de otra. ¿Quién es más probable que te lleve a comer fritura y tú esperando pizza? Definitivamente. ¿Quién es más probable que le haga un detalle al otro? Es verdad, es verdad. Yo solamente quería ver tu reacción. ¿Quién es más divertido? Por favor. ¿Va a seguir? No, ¿va a seguir tú? ¿Quién es más divertido? Yo. Ay, por... Díganme ustedes quién es más divertido. Tú, tú, quítate, quítate. Ay, Dios. ¿Quién es más probable que diga más malas palabras? ¿Quién es más probable que le guste el dembow? Diosa, tú sabes de tu gusto en música. Bueno, sí. Es como de viejo. Este tipo, oye, es cosa viejísima. ¿Quién es más celoso? A un 300%. Yo no soy nada celosa. Yo creo que yo no relajo que tú seas. Ay, el santo. ¿Quién es más probable que se enoje más rápido? En dos segundos. En uno. ¿Quién es más probable que se emborrache cuando salen? Por eso ahí es el emborrache divertido. O era. Era. ¿Quién es más probable que se levante de madrugada a comer? Tú estás loco. Este tipo me ha despertado a mí a comer. ¿Quién es más probable que se enoje más rápido? Tú me dijiste que íbamos a comer tostada, papepe tostada, y después hiciste que yo me duviera y no me compraste la tostada. ¿Y quién era que quería? ¿Quién fue de la idea? Yo. Ajá. Entonces, tú le acabas de responder la pregunta. ¿Quién es más probable que se despierta a comer de madrugada? ¿Quién es más probable que se tire un pedo? Ninguno. Ninguno. No. ¿Quién es más probable que tenga vergüenza de decir o hacer algo tonto delante de la gente? Por ejemplo, como vocear, hablar algo personal. No tú. Depende. ¿De qué depende? De la gente y el otro. Tú eres más capaz de hacer ese tipo de cosas que yo. ¿Quién es más probable que termine en la cárcel? ¿Cuántas de tu otro creo? Una sola vez. ¿Una sola vez? Dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Preso, preso, preso. ¿O solo preso? Preso. Preso, cuando te metes en un cuartel, que solamente me ha pasado dos veces en mi vida, por cinco horas. Por andar corriendo en el carro. Me di con un plato. Al policía. A un tigre en Nueva York. Que me estaba jodiendo y me di con un plato en la cabeza. ¡Pap! Pero ¿y la vez del carro entonces? No, la vez del carro, sí. ¿Que tú le ibas a la policía? No, que me dice que parecía ahí, fulamito, fulamito. Ah, pero te metió preso. Pero dice que lo votaron. ¿Quién pedió más? Bueno, bien que estamos presos. Cinco horas. Entonces ya va. Pero yo ni adentro estaba, yo estaba sentado. Pero atentos, ¿no les hallaban con tres veces que te han metido preso? Bueno, sí. ¿O cuatro? Tres veces, tres veces. Ah, tres veces. Pero nunca he amanecido, simplemente por tres, cuatro. Y si yo sigo amanecido. Y nunca me entran adentro, siempre me siento algo así. Eso está. Afuera. Cogiendo preso. Sí. ¿Y tú te puedes ir? No. ¿O estás preso? ¿Quién es más probable que se tatúe? ¿Quién es más probable que regale una fecha que sea importante? ¿Que regale? Ah, yo. ¿Quién es más probable que adquiere un trigo? No me llama la atención. ¿Quién es más probable que se coma un insecto? Yo. Obvio. ¿Quién es más probable que se lo olvide todo y que siempre tenga que recordar las cosas? Te gusta que me cada la fea. ¿Quién es más probable que engañe al otro? Mentira. ¿Quién es más probable que se impie? ¿Quién es más probable que se obsesione con una serie de Netflix? ¿Quién es más probable que se quede dormido en el cine? ¿Quién es más probable que besa un cochinito? ¿Quién es más probable que se pueda quedar sin internet por un mes? ¿Quién es más probable que se pueda poner la ropa del otro? Bueno, yo pongo los abriguitos, abriguitos, abriguitos. ¿Y yo tú por los cheques? Sí, abriguitos, pero dime, ¿tú vas a poner un pantalón yo? No, yo me pongo un pantalón tuyo. ¿Quién es más probable que se enoje y pelee? ¿Quién es más probable que cumpla sus metas? Ah, yo no. ¿Y Yolanda? ¿Y yo? ¿Y Yolanda? Ok, por los dos. ¿Quién es más probable que no se bañen por dos días seguidos? ¿Y qué tú te insinuando? Oye, más fácil tú duras dos días sin bañarte que yo, ¿y tú no sabes? Bueno, sí, si hay una probabilidad, sí. ¿Quién es más probable que sobreviva un año sin celular, ningún tipo de comunicación en una isla, solo, con comida y ropa? A menos voy a ir por una isla sin internet. ¿Quién es más probable que sobreviva un día sin comida? No, nosotros no tenemos mucha hambre. ¿Quién es más probable que tenga sexo en público? Ah, pues sigue tu habla. Ok. ¿Quién es más probable que se coma un pote de mayonesa completo? ¿Quién es más probable que se coma la sopa más picante del mundo? ¿Quién es más probable que comience la fiesta? Yo, yo no, yo no, yo pienso una fiesta sin gente. ¿Quién es más probable que se caiga en público? Yo. Oye, un día que este se iba, ya, ya se iba, íbamos para el aeropuerto y salimos de la discoteca. Entonces, había una escalera. Y tú te caíste. Y hasta se canceló el vuelo porque se lesiona la espalda. ¿Te acuerdas? Y te agarraron. Pero fue un desmayo como por 5 segundos. Pero me demasé. Pero... Tú sabes que tú te diste duro porque no te quería ir. Oh, pero me da entonces el vuelo. ¿Para quedarme? Pero me quedé yo un día que no me quería levantar. ¿Hoy? Ayer. Bueno, ayer me quedé porque no me quería levantar. Y te devuelo. ¿Quién es más probable que deje la llave en el carro? Nunca se me ha quedado la llave en el carro. Se te quedaron. ¿Cuándo? ¿Por qué tú no lo dices a ellos que te haces en el plop de ellos? ¿Qué tal en el plop? Porque no estaba haciendo nada. ¿A qué le pongo el video de Orlando cuando estaba en el plop? ¿Y un pudo y vale? Yo subí lo peor, sí. Hago una pausa y lo pongo ahora. ¿Y así te sientes avergonzada? Ya todo el mundo vio tu video. Ok. ¿Quién es más probable que sea más afectivo delante de otras personas? O sea, como que demuestre mamón. Please. Yo. Ah, no, ¿por qué? No, porque ustedes no quieren porque si te quitan pintar la piel. Oye, pero yo eso paso hace mucho tiempo, perdona. ¿Por qué me he quedado al beso antes cuando los pintalabios no eran mates? Entonces yo decía que no me diera a beso porque se me quitaran los pintalabios. Cuando no eran mates no, cuando eran malos. ¿Quién es más probable que haga reguero en la casa? ¿Y quién es más probable que los quite? Tú no quitas reguero. ¿Quién es más organizado? Tú no eres... ¿Quién es más organizado? Yo soy más organizado. Yo soy más organizado. ¿Vamos a enseñar los closets? ¿Vamos a enseñar los closets? Los closets no tienen que ver con... ¿Vamos a enseñar los closets? Los closets no tienen que ver con organización. ¿Oh no? No. Los closets no tienen que ver con organización. ¿Valmente? ¿Quién es más probable que compre cosas que hay una vez así? ¿Tampoco tú no pones eso? Porque eso no es una pregunta importante. Claro que es importante. Cuando vino el ciclón, la amiga fue al supermercado a comprar completo. Y leche. Y chocolate. ¿Y eso no es importante? No es importante. Tienes que comprar platanos, yuca, salami, queso. En medio de un ciclón. Tú tienes que mantenerte alimentado. Y yo compré lo que me gusta. Ok. ¿Quién es más probable que se despegue a las 2 de la tarde? ¿Es muy temprano? A las 6. Ya lo sabe, muy temprano. ¿Quién es más probable que se haga un tatuaje en la frente? Yo. ¿Tú no te vas a hacer un tatuaje en la frente? Pronto. ¿Tú no te vas a hacer un tatuaje en la frente? ¿Quién es más probable que es un regalo sin motivo especial? Está bien, tú. Yo solamente quería tener una segunda oportunidad. ¿Quién es más probable que beba más licor? ¿Qué es la liga que tú hiciste antes de leer? Yo, Igor, moé y vino tinto a la fuerza. Llegué a mi casa, me quité la ropa, me acosté en el clóset, me dormí, me levanté, me puse ropa y me acosté en la cama. ¿Quién es más probable que guste más? La mujer. ¿O que yo estoy más buena que tú? No, porque hay muchos tigres frescos. Que matan mucho bien. Que matan mucho bien. ¿Y qué le pasa a lo que mandan bien? ¿Qué le pasa a los que enamoran en persona? Averívalo. Que se ríen en un momento serio. Tú sabes que cuando yo me pongo nerviosa yo me enriqueño. Bueno, sé yo. ¿Quién es más probable que hizo una pelea por algo estúpido? ¿Quién es más probable que mienta para no dañar al otro? Tú sabes que yo no sé decir mentira.